En la tarde de este viernes, en el gimnasio del estadio fiscal, se realizó la firma del convenio entre Mina Invierno y el Instituto Nacional de Deportes, a fin de poder realizar el campeonato interescolar de fútbol Copa Mina Invierno en Magallanes. En dicho campeonato participarán todos los colegios de la comuna. En la categoría sub-14, el director del Instituto Nacional de Deportes, Iván Herrera, nos habla sobre el campeonato. Bueno, hemos suscrito un convenio de colaboración, una alianza estratégica con la empresa Mina Invierno, que viene a ser un gran respaldo para la labor del Instituto Nacional de Deportes. Ellos se suman a lo que es incorporarse en realizar un torneo que se potencie, que se desarrolle de la mejor forma posible y creemos que esto marca un antes y un después. A través del apoyo de Mina Invierno vamos a poder tener una serie de incentivos para la participación deportiva, para la competencia y esperamos que la comunidad se vuelque tras este torneo que va a ser un torneo de real calidad. Estamos dando la oportunidad a nuestros alumnos, deportistas y los diversos establecimientos educacionales de la región de que participen en un torneo que va a ser muy atractivo. Para finalizar la inauguración oficial del campeonato se realizará en el Estadio Antonio Rispoli Díaz el día miércoles 17 a las 15 horas. En el partido inaugural jugará el campeón 2012 Instituto Don Bosco versus el vicecampeón 2012 Liceo San José.